¡Hola! ¡Soy Raquel! ¡Bienvenidos y bienvenidas a mi canal! Hoy quiero hacer un mini álbum con estos papeles de Scrap Mead, la marca ucraniana, que se llama Time to Dream, y son 10 hojas de 30,5 x 30,5, de 190 gramos y a doble cara. A mí los papeles me parecen absolutamente preciosos, si os gusta la temática de Alicia, está genial. Esta es más antigua que la última de estampería, esta, como os he dicho, es de Scrap Mead, y yo las haría a Eva Olmo en un haul que hizo, hace un año por lo menos, me compré dos colecciones, o sea que en principio he querido usar solamente una, y con cartulina, en principio, negra, y con un montón de troqueles que os enseñaré también después. He sacado toda la artillería de troqueles Big Z, porque voy a troquelar. Aparte del reloj, que os lo enseñé en el haul de mi cumpleaños, el mes pasado, un montón de engranajes. Esa es mi idea, pero se puede hacer con cualquier tipo de pieza con relieve, incluso con maderas, o con, pues eso, con cilis cortar muchas veces y pegar, que eso lo hemos hecho bastante veces en el canal. O al menos yo, no sé si vosotros lo hacéis, pero yo sí que lo he hecho. Vale, pues nada, un montón de piezas, que luego vamos a pintar con pintura acrílica, por ejemplo, yo voy a usar una pintura en spray de estas de Bazar, en color dorado. Si no tenéis este troquel de reloj, de Sixit, podéis utilizar cualquier círculo. El tamaño es aproximadamente de unos 11 centímetros o así, o sea que con esa, o incluso con un compás y luego con el cúter. No hay excusa. Todo esto lo haremos en cartulina de un milímetro o milímetro y un poquitín. No cojáis de dos porque se va a atlancar un montón en los troqueles. Es mejor cortar finito y pegar, y luego no darse el susto. ¡Gracias! 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 Una vez tengamos preparadas nuestras piezas para la portada, las rociaremos con pintura en spray de color dorado, esa es mi elección, antes de agitarnos durante un minuto y pulverizamos de una distancia de un palmo más o menos. Luego lo dejaremos secar y lo reservaremos para cuando vayamos a hacer la portada. Para cortar las páginas, primero analizo los papeles. Entonces, son 10 hojas, 20 diseños, pero estas son como cartas, ¿vale? Como si fueran pequeñas etiquetas. Quizá no las use todas, pero desde luego las quiero reservar, que es la que tiene las cerraduras por detrás. Si puedo salvar alguna, pues también la utilizaré. Pero no necesito que esto sea un fondo de página. Entonces, esta la quito, y esta que es la de las etiquetas de la colección, también la voy a reservar, de momento. Luego la necesito para... Lo que pasa es que aquí el fondo sí que es muy chulo, es así en gris, con un patrón repetido, pero tampoco necesito que sea toda una página, no tendría sentido. Entonces, desecho ya cuatro diseños. Y nos quedarían entonces ocho páginas que serían... Perdón, dieciséis diseños. Aquí ya he sacado un trozo para la portada, porque sí o sí el conejo va para adelante. Entonces me quedarían dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis diseños. De estos, algunos, por ejemplo, este y este es muy similar, pero hay otras, por ejemplo, que tienen Alicia y el gato. Aquí solamente está Alicia, aquí hay unas llaves, pero tampoco es algo que destaque mucho. Espero que lo estéis viendo bien. Vale, a ver. Aquí tenemos todo llaves, fantástico. Aquí flores, patrón repetido. Aquí también tenemos una parte que habría que utilizar entera. Así que lo que me da es para hacer un álbum. Aquí también, aquí podemos sacar muy bien esta parte de aquí, pero esto tampoco pasaría nada. Aquí podemos poner troquelados de árboles, yo tengo troqueles de sombreros, de tazas, de un montón de cositas que me van a ayudar a decorar. Entonces, voy a utilizar para base de las páginas, finalmente, cartulina negra de 270 gramos en tamaño A4 que iré adaptando a lo que necesite. Vamos a hacer un álbum cañero. Entonces, voy a coger el ancho aproximado que tampoco tienen porque son todas las páginas iguales. Estamos en el mundo de Alicia que es totalmente loco y también depende mucho de para qué vais a utilizar el álbum. Por ejemplo, aquí tengo una medida de diseño que cogiendo lo completo lo que es el dibujo ocuparía 17 centímetros. Bueno, un poco menos. Bueno, sí, de 6 y medio. En pulgadas, por si a alguien le hace falta, 6 y media, más o menos. Y aquí tenemos al gato de Chesail o como se diga, que no lo tengo claro, a mí personalmente no me vuelve loca, pero igual también nos da una página distinta a esta. Podrían estar enfrentadas, aún no sé cómo voy a pegar los papeles, pero sí que hay que ir viendo si usamos 6 o 7 pulgadas para cortar el ancho de la página qué alto, que no será todo el alto de las 12 pulgadas, será menos seguro, será entre 8, 9, algo así, no lo sé. Lo voy a contar todo con las medidas. Si luego digo una cosa y corto otra lo pondré después impreso en el vídeo. Vale, entonces voy a cortar ahora las páginas, las voy a hacer algunos sobres, algunas desplegables, seguramente con las tarjetitas. Desplegables son solapas. Si queréis hacerlo más complicado, más complicado. Aquí yo creo que el punto fuerte de este álbum sea la portada. Es mi intención. vamos a pintar con Distress Black Shoot. Este va a ser uno de los troqueles que vamos a utilizar para decorar los bordes en concreto ahora para las solapas. Y redondearemos las esquinas con la Corner Chomper, en este caso el tamaño de un cuarto. Vamos a utilizar el pegamento Takiglue para pegar todos los papeles decorados a las cartulinas. También después el resto del proyecto para la espina y para todo. para hacer los sobres que serán las páginas vamos a utilizar cartulina de 270 gramos 2 a 4 y lo vamos a cortar uno a 21 de alto por 16 de ancho y la otra a 19 de alto por 16 de alto. La de 21 le haremos pliegues a 1 cm arriba y abajo que serán las solapas de pegado y así uniremos las dos cartulinas y tendremos nuestro sobre con un espacio por la derecha por donde meteremos una tarjeta y por la izquierda irá a la espina. Este proyecto vamos a medir poquito salvo lo que es el cortar las cartulinas para las páginas y el papel decorado ajustarlo encima y todo vamos a hacerlo así medir poquito más que nada visual elegir bien el diseño que queremos resaltar y a partir de ahí cortar y hacer todas las solapas y todos los bolsillos que vamos a ir haciendo. Todos estos trozos de unos 13,7 por 21 que nos van a sobrar al hacer las páginas los vamos a utilizar para hacer las tarjetas los desplegables o sea que no os preocupéis que parece que queda mucha cartulina sin usar. ¡Gracias! ¡Gracias! En la mayoría de los casos vamos a ir trabajando las páginas enfrentadas de dos en dos con el mismo papel por una cara y por la otra o alguna que nos conviene más a nuestro gusto para ir viendo la composición de la página que nos queden compensados los diseños porque son bastante distintos aunque es todo la misma línea entonces si los tenemos uno al lado del otro podremos ir eligiendo dónde ponemos un bolsillo qué papel utilizamos y luego todos los trofitos que nos van sobrando lo vamos a utilizar para embellecer los bolsillos haremos una abertura en la página del papel decorado antes de pegarlo en la cartulina y pondremos encima introduciendo un trocito de papel doblado a la medida de ese hueco pegando también con taqui por dentro tanto por o sea por dentro como por fuera para que no se nos rasgue y que quede más bonito todavía para dejar las solapas cerradas sobre las páginas lo que voy a utilizar en todo el proyecto son o recortables o piezas de metal o troquelados con un encuadernador usaré distintos encuadernadores de distintas marcas pero también podéis utilizar si queréis un imán es con la pieza que hayamos elegido sobre cartulina negra colocaremos el brad haremos el agujerito con un punzón sobre una base blanda y ya está realmente con el encuadernador quedan perfectos y nos sujeta las solapas y nos ocultan nuestros bolsillos y nos vemos Gracias por ver el video. 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 Calcularemos el tamaño de las tarjetas que van en los bolsillos. Tal cual como poner la cartonina encima del bolsillo, hacer una marca, cortar, probar y volver a ajustar. Ya os digo que no hay medidas exactas. Es más que nada en función de vuestro hueco, de vuestro bolsillo, ir cortando. Y luego todo el alto que le podamos dar. Luego ya veremos si vamos a pegar fotos, cómo lo vamos a hacer. En este caso he hecho el borde con esta toqueladora de Catools que hace un bordecito de flor de lis. He troquelado esta pieza cinco veces, que es una llave también con flor de lis. Y como ya hemos hecho muchas veces, las pegaremos unas sobre otras para obtener una pieza con cierto grosor. A esta página que es la de la puerta en la que Alicia tiene que entrar, como me gusta el dibujo, le voy a dar bastante entidad dejándola muy limpia. Y entonces este dibujo será un gran bolsillo. Pegaremos papel decorado en la parte superior de la página y luego con el alto de, no sé, entre 15 centímetros o por ahí, haremos un bolsillo, el típico bolsillo que dejamos pestañas alrededor de un centímetro, centímetro y medio. Cortamos las esquinas inferiores y lo pegamos para que tenga bastante holgura y nos quepa. En este caso va a ser un tarjetón, pero podrían caber varios. Cortamos las esquinas. 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 Gracias por ver el video. 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 Y utilizaremos la pieza que hemos hecho antes con grosor para sujetar la solapa con un encuadernador. Este es de Tim Holtz, también he usado de Artemio, genéricos de Bazar, lo que tengáis, lo que os guste. Yo sé que he puesto que sean distintos en todo el proyecto, para darle ese toquecillo, ¿vale? No mucho, pero de locura y de algo no tan regular ni tan simétrico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recortaremos cada una de las etiquetas de las dos páginas que hemos reservado y las entintaremos en los bordes para quitar lo blanco y casi todas las pegaremos sobre cartulina negra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para muchas de las tarjetas que van en los bolsillos vamos a hacer tiradores con trocitos de papel, como os había comentado también antes con un cordón o lo que nos apetezca, para ayudar a la extracción de la tarjeta, pues de su respectivo bolsillo. El trocito de papel que utilicemos lo cortaremos anchito para que no se nos rasgue nunca, entintaremos los bordes si queremos redondar esquinas o pegar por delante y por detrás de la cartulina o solo por delante y luego encima un embellecedor. Para esta siguiente página cogeremos un A4 y lo doblaremos en horizontal a una medida de unos 12 centímetros aproximadamente y vamos a hacer una gran solapa que contendrá un bolsillo por la parte externa. La parte más amplia de esta página doble la cortaremos a 16 centímetros para que sea parte del sobre que será la página. La parte más amplia de esta página doble la cortaremos a 16 centímetros para que sea parte del sobre que será la parte externa. oculto por dos solapas una cada lado de esta solapa más grande y sujetas con un encuadernador y una pieza que sea otra llave la pieza que sea otra llave y la pestaña de esta pequeña solapa que hemos hecho con una de las etiquetas de la colección irá por dentro del papel es decir haremos un corte vertical en el papel decorado e introduciremos esta pestaña haremos eso en los dos lados y 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 Gracias por ver el video. 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 Os lo recomiendo porque en principio ahí se supone que van a ir fotos, entonces es mejor hacer primero todo lo exterior, todo lo que se va a ver con el papel decorado que elijamos y después si nos sobran trocitos pues ya podemos ir o poniendo etiquetas o pegando papel decorado de forma completa o lo que sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta página sobre en cuestión tiene las esquinas redondeadas y no vamos a hacer un bolsillo con la esquina derecha inferior redondeada porque tiene holgura. demasiado complicado. demasiado complicado. Gracias. 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 Vamos a preparar varios troquelados con grosor y lo haré con estas tacitas y tetera y un sombrero. los utilizaremos para decorar después unas tarjetas. troquelaré una en cartulina negra y una en cartulina decorada. para la página en la que está el sombrero loco y Alicia tomando el té voy a hacer unas tarjetas y en la parte superior llevarán unos troquelados que son un sombrero y tetera y tacitas. Haremos dos bolsillos sin holgura. El inferior será el de la mesa con los personajes y el inmediatamente superior uno con papel decorado liso. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos ya nuestras 6 páginas listas que tienen un alto de 19 cm vamos a hacer la espina. Yo he cogido un DIN A4 de 270 gramos como estamos usando todo el proyecto y haremos marcas después de dejarlo a 18,5 de alto marcas a 3 cm por delante y luego haremos otra por detrás. Y para lo que serían las páginas dejaríamos 1,5, 1,5 que luego lo pegaríamos entre sí y un espacio de 1,2. Voy a dejar esto para que aguante bien el volumen de las páginas y la cantidad de fotos que pienso meter. Porque hemos hecho muchísimos bolsillos y muchísimo espacio. Entonces con la Scorpal no se pueden ver los 1,2, todo ese tipo de decimales tan chiquititos no caben, entonces lo que hago es marcarlo con un lápiz primero, he marcado 3, 1,5, 1,5, 1,2, 1,5, 1,5, 1,2 y después voy a hacerlo moviendo el papel sobre la tabla las líneas donde corresponda. Luego las pegaremos entre sí las de 1,5 y 1,5 y luego ya le ponemos un refuerzo y empezaremos a hacer las tapas. Con el tamaño del DIN A4 que es 29,7 me ha llegado perfectamente para hacer la espina para las 6 páginas con las medidas que os he dado. Así que una vez terminados los dobleces lo plegaremos todo muy bien hacia delante y hacia detrás para que tengan movilidad las páginas en la medida de lo posible. Las dobleces de 1,5 las pegaremos con taqui con bastante cantidad para que queden muy bien pegadas y bien extendido también el pegamento para que se peguen rápido. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos las páginas pegadas a la espina, que en este caso tenía cada pestaña de 1,5 centímetro, es cuando podemos sacar la medida de las tarjetas. Metiendo una regla por ejemplo hasta que toque al fondo, nos sale un hueco disponible en la página de 14,5. Entonces ya es lo que queramos darle. Como yo tengo algunas cosas que sobresalen, pues Pues le voy a dar una tarjeta de entre 15 y medio y 16. Porque quiero hacerles borde. Entonces, en función del borde que le ponga, pues que se vea más o menos. Si las queréis así sencillitas, con las esquinas redondeadas, con 15 centímetros y medio, perdón, con 15 centímetros sería suficiente. Pero yo creo que le voy a dar 16 directamente. Y así tendremos algo muy voluminoso. Y el alto sería de 18.6 o incluso 7, porque para que no nos quede demasiado cara y se nos salgan. Siempre podemos rebajarlas un poquito si vemos que nos cuesta meterlas. Para cubrir el cartón, como no tengo cartulinas más grandes, voy a utilizar 3 DIN A4 unidos. Por una franjita de 2 centímetros y se lo haré con taqui. Luego la junta delantera quedará disimulada por la tapa. Y en la parte de detrás pondremos una cartulina o cartulina decorada o lo que queráis. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el espacio entre cartones dejaré aproximadamente 6 milímetros y así seguro que no se rompe. ¡Gracias por ver el video! 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 Mientras el álbum seca, vamos ya por la portada. con las piezas que preparamos al principio de todo en cartón y pintura de esmalte pues el reloj lo vamos a pasar el círculo, el tamaño a un papel decorado, en concreto este es de rosas y vamos a pegar en el centro el corazón, digo yo el conejo que recortamos también al principio que es el motivo que yo quería para la portada pegaremos primero el conejo, después el papel decorado y ya tendremos nuestra pieza central y luego es ir disponiendo todos nuestros engranajes ocupando la portada como normal nos guste habría que ir intercalando las piezas que lleva en corazón con las que no la llevan, pequeñas con grandes eso ya es al gusto dependiendo de lo que hayáis troquelado de lo que tengáis, de lo que os apetezca y con los papeles que me sobran ahora ya sí que puedo hacer las portadas interiores una superficie grande para tapar la mayor parte de la hoja y como no me llega, la parte de abajo un bolsillo con holgura ¡Gracias! 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 He utilizado tres tipos de troqueladoras para hacer bordes! que sería uno el de las tarjetas que va en los sobres que son las páginas Otra, troquel Decatools que lleva el borde de Florida Lease que hace la forma de Florida Lease Y este de Spellbakers que tiene este tipo de forma así como de etiqueta también más etiquetas para decorar hay muchas lleva dos páginas la colección con lo cual da para muchísima decoración y a ver, al abrir aquí encontramos uno de los papeles con adorno de multitud de braz encuadernadores he utilizado al menos cuatro tipos o cinco tipos distintos era no hacerlo todo simétrico, todo regular y cada página es de una manera aunque el tipo de bolsillo sí que es el mismo tenemos aquí sujeciones para las solapas y bolsillos escondidos que es decorados todos con papeles de la colección también y las tarjetitas pues hay de todo tipo también, con borde troquelado con pegatinas, bueno pegatinas no con recortes de la colección pues pegados no he puesto papel en todas las zonas porque faltarían las fotos que es el momento en que se terminan ya los papeles de la colección yo de entrada me compré dos colecciones y a la venta he visto que también hay die cuts hay chapas hay bastantes elementos pero yo solo con los papeles y las cartulinas pues me es suficiente aquí tenemos otra sujeción esto también es otro troquel en el que hemos pegado como cinco o seis cortes para darle grosor aquí otro otra tarjeta en un bolsillo escondido y cerrando pues todo con bras también podéis utilizar imanes o lacitos aunque los lacitos yo creo que son más más incordio porque lo bonito de ver las fotos es verlas un poquito seguidas o comentando cosas pero no tener que desatar y volver a atar eso ya va a gusto siempre yo solamente os propongo mi idea y cada uno aquí un bolsillo grande con esta puerta tan chula una de las etiquetas de la colección con un tirador y ahí los fondos son pues eso todo de la temática de la historia de Alicia con las llaves los relojes los naipes muchos arabescos los papeles son muy bonitos vintage hemos intentado con Black Suit de Distress pero van bastante envejecidos lo único es que hay que matar el blanco de los papeles que no queda tan bonito vale aquí tenemos otro bolsillo escondido otra tarjeta aquí tenemos una llave hecha también con troquelados y aquí se pueden colocar tarjetitas o fotos desde abajo también podemos ponerla y reproducir el mismo sistema de poner una tira y que quedasen enganchadas encuadernación de espina que no lo he comentado aunque lo estáis viendo con pues es para las 6 páginas y luego aquí tenemos ya una página más completa tenemos aquí sujeto con umbral que es un gatito que también tiene un tono rojizo como el de la colección abrimos así y tenemos una solapa que tampoco está puesto aquí papel decorado y aquí tenemos una sujeción y una tarjetita y entonces esto abriría así con la otra llave dos solapitas y otro bolsillo con su tarjeta esta colección aunque a mí me gusta para hacer un álbum con fotos tener las fotos primero creo que en este caso habría que tener los papeles claros primero para a la hora de poner las fotos no tapar un solo diseño porque son fabulosas podríamos poner las cartulinas básicas intercalando lisas y complementar con los con los diseños pero no tapar ningún diseño porque es una colección realmente si os gusta el vintage si os gusta el tema de Alicia muy muy bonita con básicos y con papeles más decorados esta es la cara B de esta página y tenemos aquí un encuadernador que este creo que era de Artemio que es una aguja de reloj y sujeta esta solapa que sujeta estas otras dos ¿vale? yo aquí he querido poner el papel por encima pero podéis antes de pegar el papel o sea antes de pegar el papel a la cartulina ponerle en el encuadernador cerrar y quedaría oculto yo como creo que a la hora de poner la foto pondré alguna etiqueta más o eso pues no lo he puesto así para que esté más fuerte con esta cerramos y aquí tenemos también un bolsillo con otra tarjetita y aquí tenemos troquelados de forma de pues de trébol aquí una pica en este bolsillo también para poner fotos veréis que tienen muchísima capacidad muchísima y por eso es tan voluminoso y tan grande aquí tenemos otro bolsillo con la tarjetita con su tirador también es un trébol esta vez en color rojo otra tira troquelada decorada y una sujeción para poner también una foto o lo que queramos pasamos página y tenemos esta página que me encantó bueno me encanta todo el álbum hay que decirlo pero esta página tenía un dibujo vertical que incluía estas tres piezas todas unidas y después de mucho pensar se me ocurrió que no se notaba mucho si hacíamos un corte porque continuaba bastante el dibujo y así tenemos yo aquí no pondría una foto de ninguna manera y tendríamos aquí una tarjetita para poner pues más fotos vale esta está bastante alto así que lo hemos metido bastante y este es un corazón con una pica una pica vale y otro encuadernador para cerrar una aguja de reloj para cerrar con su encuadernador vale aquí tenemos un bolsillo ya sencillo pero con holgura donde me quedan todas estas tarjetas que aún no he utilizado y también he preparado un par de bueno tres papelitos para si hubiera que poner fotos caben muchísimas más o sea tiene muchísima muchísima holgura si nos gusta así pues luego veréis también que también los he hecho lisos este papel es de ajedrez chulísimo y aquí tenemos otra página preciosa con dos bolsillos con tarjetas con troquelados el para hacer el sombrero pues tres cortes más el negro en el que se sostiene y luego los corazoncitos que son el juego de té que está aquí que también lleva pues varias piezas cortadas pegadas en relieve para poner aquí una foto o escribir crónicas eso ya al gusto otra de las tarjetas de la colección que es la de tiempo de té que a mí no me gusta el té pero queda súper mono el tema de las teteras y las tacitas y todo esto y aquí está pues en esta página que es el momento en el que la locura se besata con el sombrero loco el conejo que le acompaña poliebre y Alicia alucinando es que hace poquito que he visto creo que hace una semana que he visto la película de Disney con mis hijos a uno no le ha gustado nada a otro le ha encantado en fin y el pequeño pues iba saltando por ahí y otra tarjetita son las etiquetas de la página principal de etiquetas hay una de cartas y una de etiquetas y por último este sobre también como el primero que lo hemos hecho quedado con restos como decía unas tarjetas que nos quedaban y me quedan estos papeles que podían ser para decorar o para hacer más tarjetas más armadas unos cuantos trocitos cortados y como final me han quedado que los tengo ya guardados en una bolsita ahora lo pongo con el resto de la colección que me queda que me queda completa no la he tocado pues algunas tiras troqueladas algunos trocitos que me quedaban y eso es todo espero que os haya gustado mucho que alguna de las ideas os puedan servir para vuestros proyectos he visto que aún está a la venta esta colección que es bastante económica así que os dejaré en la cajita de descripción os dejaré enlaces de compra luego también como siempre mis materiales que utilizo y alguna otra cosa que pueda interesaros de los troqueles también os dejaré los enlaces tanto de Amazon como de Aliexpress y de alguna otra página muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy muy pronto adiós y Gracias por ver el video.